bienvenido bienvenido a mi canal le doy la bienvenida yo soy hay que el mar que y esto es locos por las carnes empezamos bueno hoy para desayunar vamos a hacernos una súper 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 y locas hamburguesas vamos a hacernos una súper hamburguesa vamos a hacernos un café con leche y un café como nos gusta nosotros el cuadro café batidito con espumita ya tú sabes un buen comenzar para un lindo día que dios te bendiga como siempre te digo con esto te doy la bienvenida a mi canal y empecemos bueno para preparar nuestra masa de hamburguesa vamos a necesitar media libra de carne de red vamos a necesitar una mezcla de especies secas que va a tener paprika vamos a ponerle de media cucharadita vamos a ponerle una cucharada de romero vamos a adicionarle una media cucharadita de sal de ajo que ya viene condimentada vamos a utilizar en esta ocasión sal de sal rosada del himalaya vamos a utilizar dos claras de huevos dos claras nada más de huevo vamos a adicionarle dos onzas más o menos dos onzas más o menos de vino tinto y para quitar el exceso de humedad la panadura o pan rallado como se le dice en cubo bien empecemos con la preparación vamos a proceder vamos a proceder ahora a adicionar los ingredientes a nuestra carne vamos a empezar por la sal de ajo bien vida menos tanto más o menos viene siendo como una una cucharadita más o menos y vamos a hacer la misma cantidad de hojas que tenemos que hacer vamos a hacer la misma cantidad de hojas que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un poquito de sal rosada sal rosada de lima light recién molida y aquí le adicionamos una cucharadita de romero quiere salir más o menos van a hacer la misma cantidad de hojas que que dos ramitas pequeñas y adicionamos una cucharadita pequeña de paprika esto nos va a ayudar con el color y con el sabor una vez que tengamos eso vamos a proceder a mezclarlo se mezcla con la mano luego que ya lo tengamos mezclado ahí le ponemos le adicionamos en las claras las claras y emita las claras de huevo bueno las claras de huevo acuérdense que son dos claras de huevo nada más no es mucho más que eso no importa que se riegue así porque de todas maneras la manzana vamos a tener que pasear por todos lados ahora le adicionamos el vino vino tinto el vino tinto nos va a ayudar con aroma el vino tinto pega mucho con la carne roja con todas las carnes rojas bueno ahora para quitar este exceso de humedad vamos a adicionarle el pan rallado el pan rallado vamos a utilizar más o menos unos dos o tres puñaditos así más o menos vamos a ver si con eso ya se le quita y entonces voy a enseñarles más o menos este paquetico trae 150 gramos vendrían siendo más o menos unos 100 gramos lo que venimos utilizando no es mucho más que eso esta receta es muy buena muy buena no lleva tantos condimentos los condimentos realmente no son caros bueno aparecen mucho donde quiera hay un una tienda donde venden vino los huevos son bien baratos la carne mordida tampoco es muy cara bueno señor aquí ya estamos terminando con la masa de hamburguesa no creo que le haga falta mucho más porque si no la vamos a resecar demasiado y entonces que es lo que pasa que se nos desbarata cuando la vayamos a poner a la plancha o la vayamos a freír en el sartén no la vayamos a poner en la patrilla bueno puede ser todo ya está hecha la masa de hamburguesa ahora lo que lleva son por lo menos dos horas de refrigeración antes de ya proceder a freírlas ok bueno pues nada amigos les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí conmigo esta masa se va a la nevera usted le pido de favor que me ayude suscríbete suscríbete al canal compártelo con todos tus amigos y muchas gracias muchísimas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. O una buena noche para que descanse bien, que mañana es otro día. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. En la descripción les voy a dejar la receta completa con todas las cantidades. Y nada, hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga, como siempre te digo. Que Dios te bendiga. Nunca pierda, nunca pierda la fe. Nunca pierdas la fe. Y sueñalo. Si lo sueñas lo logras. Chao. Qué buen desayuno. Qué buen desayuno, señor. Qué buen desayuno, señor. Pues nada, esto es una sutra fruguesa para un desayuno. Vamos a comenzar el día de hoy, con la bendición de Dios, un nuevo día, lleno de escalones, lleno de escalones que hay que subir. Simplemente hay que seguir para adelante. No importa los problemas que tengamos. Hay que seguir para adelante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.